¿Quieres aplicar para la ciudadanía y quieres saber si puedes llevar un intérprete contigo a la entrevista? La respuesta es que depende. Esto depende si tú puedes tomar el examen en español o tu lenguaje de origen. El examen de ciudadanía requiere que tú tengas un conocimiento del inglés, que puedas pasar el examen en inglés y que puedas tener una conversación con los oficiales en inglés. Para que puedas llevar a alguien que te vaya a traducir o para que tu examen o la conversación del oficial sea en español, tienes que calificar para poder tomarlo en español. Calificas para tomar el examen en español si tienes 50 años o más y has tenido 20 años mínimo de haberte hecho residente. También funciona si tienes más 55 o más de 55 años y tienes 15 años de residencia o si tienes mínimo de 65 años y tienes 20 años de residencia. Ahora, si tú tienes algún tipo de disabilidad o algún problema físico o mental que no te deja tomar el examen, puedes llevar un examen médico firmado por un médico, ¿qué te quitaría este requisito?